O al menos en un taller de simulador. Eso sí, para que ustedes sientan el estrés, sepan cómo es el natural, vean esos 500 cc extra, o sea, el 5, ¿sí? Todo eso, porque así es como uno aprende. Pero de acá parado, de lo que les estoy diciendo, no creo que les quede mucho. No, mentiras, les va a quedar. Pero hay otras formas de enseñar. Entonces, la educación de calidad, ¿sí? Todavía nos falta mucho. ¿Cuál medida se tomó en nuestro país para mejorar la calidad de la educación primaria y de secundaria? Jornada más larga. Pero carajo, hombre. 5 de la mañana, ¿sí? Un niño que necesita hormona de crecimiento. ¿Sí? ¿Uno a las 5 de la mañana desayuna bien? No. No. Si uno empieza a desayunar, 7, 8 de la mañana, sabroso, con el gallo ya, ya hay luz, ¿sí? Ya hay fotosíntesis, ¿sí? ¿Y hasta qué hora sale un niño? 3 de la tarde, 4 de la tarde. ¿A qué hora está llegando a la casa? En un trancón. La mayoría de colegios están ya fuera de Bogotá. ¿Sí? Chupes una hora y media de trancón. Llegar a la casa a hacer tareas. No, nuestros políticos están... No sé. Estamos de malas. ¿Sí? Porque eso es someter. Es que yo se los conté. ¿Cuál es el indicador para medir salud de un país? La talla. Aquí el promedio de nosotros no supera el metro ochenta. ¿Sí? No creo. ¿Y ustedes por qué creen que eso pasa? Preficiencia de micronutrientes. Hambre oculta. Nuestro país es carente. Yo les he explicado. Hay yodo. Carenté en flúor. Por eso nuestra sal es yodada. Nuestra sal es florada. Las aguas tienen flúor. Eso es muy importante. El zinc. Ahora el zinc lo trae el milo. La chocolate. Todo trae zinc. ¿Qué hace el zinc? Ahí en el AYEPI dice que para riesgo de baja talla tome zinc. ¿Qué hace el zinc? Eso es de básicas. Estimula el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Sí? Es hormona de crecimiento. ¿Y qué están haciendo los endocrinos? Ah, es que mi niñita que lo tenía que fuera reina de belleza y ni un metro cuarenta. ¿Será que me la puedes hacer crecer con una ampolla de tres millones de pesos de hormona de crecimiento? El endocrino, claro. Carpograma. ¿Sí? Hormonas. Y venga y le aplico su dosis millonaria de hormona de crecimiento. Cuando eso lo pudimos haber mejorado con un buen sueño. ¿Sí? Los niños a qué hora se deben acostar. A las ocho de la noche y despertarse. Ocho de la mañana. ¿Para qué los queremos temprano molestando por ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes han visto la casa de embarazo en adolescentes que hace un adolescente o preadolescente de doce años por ahí en la calle. Dándose besitos en un parque con un man de dos, tres años mayor. ¿Sí? Con intenciones absurdas tirándose de la vida. De estar en la casa jugando muñecas. ¿Sí o no? Que están promocionando esas revistas que leen las adolescentes. ¿Cómo es? ¿Tú? ¿Qué hay novelas? ¿Y las chicas? Es que miren, miren cómo es el tema tan serio, tan de fondo. Y nosotros desde un consultorio, ¿qué podemos hacer? Me da consulta de control de alto riesgo con tu ginecólogo porque eres menor de dieciocho años. Y tienes todas las complicaciones. Peor que a las de dieciséis porque le bajaron, ¿no? Al alto riesgo. Que me parece un absurdo. ¿Sí? Uno a los dieciséis años, ¿qué concepto tiene la vida? ¿No? Niños atracadores. ¿Sí? Apuñalando. De doce, diez años. Pero carajo, ¿y tu papito dónde está que no te dio al menos un huetazo? ¿Ah? No, es que... Crianza con amor. Miren, yo estoy de acuerdo con la crianza con amor. ¿Sí? Uno no debe maltratar a los niños. Pero una palmada en el momento justo. Desde que no se vuelva deporte. ¿Sí? Desde que no se vuelva deporte. ¿Sí? Es bueno. Y que sea por el papá y la mamá. Esa es la otra. Que papá y mamá estén con el niño. ¿Sí? El tema... Mire, eso viene mucho de esto. El tema de género. Nosotros los hombres estamos teniendo un cambio de comportamiento frente a la sociedad y frente a la familia. Por lo menos en mi caso, yo deje de trabajar de noche hasta el medico a mis hijas. ¿Sí? Porque el día que no huy, no, embarazo a un adolescente, huy drogadicción. ¿Sí? Tanta vaina que están expuestos. Si me sale uno a la calle, estos chicos con los pantalones por acá, de la cachucha reggaetón. Dios me ampare. ¿Sí? Neuroestimulación. A mí me gusta mucho el tema de la neuroestimulación. Con ustedes están en ginecola y ponían que música famosa. ¿Sí? Al bebé, ay, sí, apenas nace. Champeta. Dígame si no es así. ¡Hombre! Música sin contenido. El ministro de Cultura de Cuba prohibió el reggaetón. Esa vaina no tenía sentido. Pues prende la rumba. No lo vas a negar. Pero, ¿qué bien sale esta voz? ¿Sí? Muévete, muévete, perreo. Yo no sé qué significará esa vaina, pero suena muy vulgar. ¿Sí? Entonces, esto, el desarrollo sostenible. Energía asequible y no contaminante. Una pila. Cuando ustedes botan una pila, y esta pila llega a un río, ¿qué ocasiona? Una pila, triple A, las pequeñitas, contamina mil centímetros cúbicos con cadmio. Y el cadmio es un neurotóxico. Cadmio. ¿Sí? El níquel también tiene. Sí, dependiendo si son recargables o no. ¿Qué da la diferencia? ¿Y un médico debe saber esa vaina? ¿Cómo vio? Comer pescado, si ya sabe, agentes mercuriales. ¿Ustedes conocen la polea oceánica? Que todo lo que nosotros depositemos aquí en el Magdalena va a terminar comiéndose un oso polar. Si fumigamos con glifosato, el oso polar le está tomando glifosato. O los pingüinos. ¿Sí? Porque, sí. Entonces se puede enfermar. Esos estudios, ¿sí? Los niños, los niños, ¿qué característica tienen frente a nosotros? Su cerebro tiene más cantidad de agua. ¿Sí? Absorben en su adiposidad. ¿Sí? En las conexiones dendríticas, en la mielina. Eso es hecho con ácidos grasos. Se empiezan a acumular flomo, mercurio. Que dan a generar alteraciones del neurodesarrollo. Yo trabajaba en Ciudad Bolívar. Y hay una localidad de Ciudad Bolívar. Una, sí, de Ciudad Bolívar. Que queda cerca al botadero de Doña Juana. No se sabe, ¿sí? ¿Por qué? Pero se han detectado grandes niveles de concentración de mercurio. Entonces no se sabe si es debido al botadero. O es debido a que sea un nicho, ¿sí? Geológico. Que casualmente hay mercurio. Y los niños que veamos con anemias, ¿sí? O alteraciones del neurodesarrollo. O temblores esenciales. Uno primero que debe hacer es medición de mercurio. ¿Y una de las noticias que es de un rincho porque está contaminado por mercurio? Exacto. Por la explotación aurífera. ¿Sí? Entonces uno empieza a mirar, bueno, y este muchacho, ¿sí? De dos metros, que pudo haberse un tipo que se haga el nutridor que en el choque uno ve. No le hablan de mucha malnutrición, pero no, los chicos de edad son altísimos. Pero consumen mucho pescado. ¿Sí? Entonces el pescado, los pescados grandes como el bacalao, como el atún, comen peces chiquitos. Y empiezan a volver acumulativo el tema del mercurio. ¿Sí? ¿Y de qué se alimentan allá? Vean que allá no, yo no he visto vacas. Debe estar en el chocó y no, no es, eso no es lo principal. ¿Sí? Es todo lo que, lo que obtienen de los océanos pacíficos. ¿Sí? Y del baudó. ¿Sí? Alto, medio y bajo baudó. Dices, ahí no está contaminada, como tú bien lo mencionabas, pues vamos a tener problemas de neurodesarrollo, etcétera, etcétera. Industria, innovación, eso es para que ustedes lo lean, paz, justicia, ahí está el presidente empujando ahorita que se firme el tratado de paz, el plan Colombia fase 2, tanta cosa, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2000 en Colombia y en el mundo? Ya nosotros estamos hablando de globalización. Nosotros en el año 2010, ¿qué pasó en Colombia del año 2010? ¿Qué evento internacional hubo? El mundial, claro, el mundial, el mundial sub-20. ¿Qué pasó en el tema de salud pública? Que nos llevó el sarampión, nos llevó por Brasil y nos llevó por España. ¿Qué es el sarampión? Una exantemática que genera inmunodepresión, ¿sí? Que puede generar neumonías, diarreas, infecciones por férmenes bacterianos muy agresivos. Nuestro país tiene la vacuna, es obligatoria. Por eso debemos mantener porcentajes por encima del 90% para evitar eso. Gracias a eso fue que no tuvimos una epidemia de sarampión. ¿Y de dónde nos llegó? De Brasil y uno de España. ¿Por qué de España? De la madre patria. No es obligatorio. ¿Sí? Allá no hay el país. Tú estuviste allá en España, ¿cierto? La vacunación no es obligatoria. Y la trae un periodista. Después se da el Encuentro Nacional de Atención Primaria, ¿sí? Renovada. La APS renovada. Que es cómo se empieza a ajustar eso que se habló en el 78. Con nuestra famosa ley 100, la garantía del derecho a la salud, etcétera, etcétera. En el año 2007 nace la ley 1122 que modifica el Sistema General de Salud Pública. Entonces ahí es cuando empieza atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud. Agua, aire, ¿qué más? Alimentación, ¿sí? Acceso a salud, educación, ¿sí? Todo. Y eso es obligatorio por este decreto del 3039. Obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Entidades territoriales, EPS, del contributivo del subsidiado, las entidades obligadas a compensar, todo. Y eso generalmente no se ve. En el año 2008, a nivel mundial nuevamente, sale la conferencia de la APS renovada, que es más necesaria que nunca. O sea, a nivel mundial. Porque esta edad se está volviendo insostenible. Eso que estamos haciendo aquí, que paros de médicos que atracen los salarios no solo de Colombia, eso es de todo el mundo. ¿Sí? Y hay gente que se había ido de este país a buscar médicos, colegas, a buscar éxito en otras. Hay unos que les fue muy bien, otros que les tocó volverse. ¿Sí? Porque la situación es a nivel mundial. En el año 2011 sale la ley 1438, que modifica y que busca que toda la atención que nosotros hagamos, debe ser en marco de la estrategia de atención primaria en salud. ¿Sí? O sea, nosotros debemos hacer ese enfoque de AYEP. Atención integral a las enfermedades graves de la infancia. Eso es atención primaria en salud. Nosotros debemos tener en cuenta los primeros años de vida. Son fundamentales y sobre todo la etapa inútil. Salud la va a mantener como ese articulación entre el estado físico, mental, social, que nos permite tener un bienestar, una permanencia inmediata y futura. Y ahí tenemos, dentro de esos primeros años de vida, tratar de cultivar y cuidar el neurodesarrollo, la nutrición y el tema de socialización. A las mamitas creo que les importa cuando lleguen a una consulta externa. ¿Cómo cuánto está pesando, doctor? Sí, está bien de peso. Y uno dice, bueno, pues el niño está bien de peso, bien de talla, pero ¿cómo está socializando? ¿Cómo le están estimulando los sentidos? ¿Cómo le estimularían ustedes los sentidos a un niño de cuatro meses? Hablándole, ¿no? Eso no le daba la ola, ¿cómo estás? Ay, yo ya vi mi bebechito. Ese isto genera resonancia acústica que le va a generar problemas más adelante del lenguaje. ¿Sí? Hacerle el masaje, cogerlo siempre por el tronco. Ellos son hipertónicos desde el nacimiento y empiezan a integrar las fibras. Lo que nos vuelve propositivos después de los tres meses para poder hacer las pinzas. Y todo eso que le damos ahorita a los diez meses. Entonces, si la mamá lo mantiene en un corral y le mete un chupo, eso es secuestro. ¿Sí? El niño ahí tirado, ¿sí? En una, cuatro paredes, quieto. O meterlos en esos carritos, cochecitos. Eso se los comenté la otra vez. Inhalando CO2. ¿Qué es lo que le pasa a una transmigrenia hora pico? CO2, uno enfoque abajo y eso es el bebé. El bebé está fundido. Ese niño, ¿cómo se va a estimular? ¿Sí? A medida que uno va creciendo, tiene menos horas de sueño y los niños son más activos y se devuelven exploradores y tienen que empezar a generar ese entorno. ¿Cómo recomendarían ustedes y cómo vosificarían un cochecito? ¿Ustedes ven a todas las mamitas? ¿Sí? Sacando pecho, el niño no molesta. Ah, ha fundido. ¿Qué estimulación va a tener? ¿Cómo se verá el mundo a través de ese plástico corrugado? Que no entran ni las balas. Yo creo que es blindado. ¿Sí? ¿Cómo cruzan las mamitas en la calle? Con el coche, ¿sí o no? Pasa el camión y lo primero que se da es el bebé. Uno tiene que voltearlo, mirar por un lado para el otro y bajar el coche. Créanme que eso no se lo van a enseñar. No se lo van a enseñar, eso lo van a aprender ustedes en la vida. ¿Sí? Ese tipo de cosas hay que explicárselas a la mamá. Lavar la nariz. ¿Cómo le lavan la nariz a un niño? ¿Con cuántos centímetros? ¿Con dos? ¿Dónde leíste eso? No lo leíste. Tú lo has visto hacer. Te lo hice esa pregunta porque me la hizo a mí, ¿sí? El experto del Ministerio de Salud en Enfermedad Respiratoria. Me decía, ¿con cuánto le da usted la nariz? Yo le dije, niños menores, dos centímetros, tal, le va aumentando. Él me decía, ¿a dónde lo leyó? Y yo, no, empírico. No existe. Eso no nos lo han enseñado. Entonces, con un ingeniero, lo que vamos a hacer es un estudio de investigación con un modelo de regresión logística, teniendo en cuenta el peso, la talla y la longitud de la nariz, para saber cuántos centímetros sería lo bueno. Es una tesis que tengo pensado hacer. Y toda con un matemático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se vamos a lavar la nariz. Y con la nariz, ¿qué se previene? La meningitis. ¿Qué más? La carga viral por influenza. Ahorita nos vamos a empezar a enfrentar los nuevos influencias. Que si ustedes ven un niño en un parque y una paloma enferma salga corriendo. ¿Se acuerdan? Porque así empezó la epidemia de aviar en Asia. O un cerdito. Tan lindo el cerdito. ¿Y por qué estará como adormilado, como deshidratado, con signo del pliegue? Corran. ¿Sí? O sea, un veterinario. Ahorita estamos viendo zoonosis. ¿Sí? Ah, pobrecito. Y dan besos y el perro saca la lengua. ¿Sí? O el perrito. Ojo. El perro, ¿qué enfermedad nos puede transmitir a nosotros? La leptospira. ¿Sí? Importante. El caso de mortalidad por rabia en, ¿en qué? En agosto del año pasado. Que se presentó en mesitas del colegio. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo mordió? ¿Quién mordió a ese niño? Un gato. ¿Y el gato de dónde lo adquirió? De un murciélago. ¿Y si usted lo muerde a un ratón, el ratón le produce la rabia? ¿Mordura de rata? No. Las ratas no tienen glándulas salivales. Fíjense que uno tiene que ser transversal. Yo no tenía ni idea. Esa pregunta es corchadora. No tenía ni idea. Supuestamente uno es que dice que el experto. Llega un tipo que estudió veterinaria que sabe eso. No, fresco la rata no pasa nada. Te puede dar otra enfermedad. La enfermedad por mordedura de rata. Fue una espiroqueta. Pero no te da rabia. El murciélago sí. ¿Sí? Entonces fíjense que tantas cosas que nosotros debemos saber y articular en esto. Si lo muerde un perro con rabia y un gato con rabia, ¿cuál es la tasa efectiva? O sea, ¿cuál es más letal? ¿El gato o el perro? El gato. El gato. Tasa de contagio de 85%. El del perro es apenas del 25%. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo puede durar incubar la rabia? Hasta un año. Ese niño le había mordido el gato hacia tres meses. Esto es un... Nos metimos en una vaina que nos toca estar con el de igual día. Por eso nos toca tener un conocimiento muy amplio. ¿Sí? Pero sobre todo específico sobre la etapa preconcepcional. Que la chica que quiera quedar embarazada. ¿Sí? Tenga un adecuado estado nutricional, buenos micronutrientes, tenga su estado de vacunación. Y que el hogar sea estable. En el medio intrauterino, un control prenatal adecuado no es el número. Es la calidad del control. ¿Sí? Que tenga un buen estado nutricional, todo eso. Y fíjense que en cada etapa de la vida es lo mismo. Ambiente sano, seguro. ¿Cómo estaría este niño que acabamos de ver de Portugiria? Su estado nutricional llevado, su nación y idea. ¿Cómo estaría su estado neurológico? ¿Y el ambiente sería sano y seguro? Pues digamos que no. ¿Sí? Hay éticos, ya saben qué es, que es costo efectivo, que aborra todos los problemas. Pero esta careta ya la vieron, ¿cierto? Que disminuye la afectación. Estos son los cambios. Aumento de expectativa de vida, inversión de la razón urbano-rural. Nuestro país ya es cada vez más rural. Más urbano, perdón. Reducción del analfabetismo, pero es un analfabetismo. Ahora nos enfrentamos al conceptual. Estas son las estadísticas de las causas de muerte más frecuentes. La neumonía, la diarrea, la malaria, las causas neonatales, el trauma, el sida, el sarampión, otras. Pero si uno nos mira por continente, ¿sí? Es diferente. Esta es Europa. Europa, África y pongamos aquí América. En América, ¿cuál es la principal causa de mortalidad infantil? Ahí se ve. Está la mortalidad neonatal. ¿Sí? Pero también está entre las transmisibles la neumonía, la infección respiratoria. Si ustedes se van al África, no lleven inhalador, lleven agua potable. Porque ya es la diarrea. ¿Por qué? Porque creen que sea la diarrea. ¿Qué sucede cuando el tema es árido, como lo estamos viviendo ahorita? ¿No han visto niños con diarrea en estas semanas? Está reventado de diarrea. Vómitos, gastroenteritis, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? Infecciones urinarias y de piel no les ha pasado. Niños con celulitis, niños con IBU. ¿Por qué está pasando eso? Porque los fenómenos climatológicos son determinados en los estados de salud de los dos extremos de la vida. Los mayores de 65 y los menores de 5 años. ¿Sí? Porque así como se están secando las hojas, los niños también se están deshidratando por pérdidas insensibles. Ese calor, esas temperaturas que hemos tenido. 27 grados centígrados en Bogotá. De verdad, para que uno viaja, puede broncear ahí, pues bronceado voy a hacer el sabanero. Pero fíjense que el tema tiene una implicación acá. Lo otro, en África, el tema cultural. Hay tribus nómadas, ¿sí? Y yo como político, ¿para qué hago una red de acueducto si esta población ya no va a estar ahí? ¿Sí? Hay que pensar también en eso. Entonces allá, la mayoría de muertes es por diarreas. Están como estábamos nosotros hace 30 años. Hace 30 años en Colombia morían más niños por diarreas.